Los habitantes se concentraron en la plaza central para observar el desfile cívico que recorrió las calles principales de la parroquia hasta el escenario principal donde las autoridades con aplausos respondieron a la gallardía de los estudiantes, asociaciones, gremios y demás organizaciones que se hicieron presentes para saludar a la parroquia en su aniversario de vida política. Este hominaje a San Pedro de la Bendita en sus 177 años de vida perroquiana saludando a su pueblo, generación tras generación. Un aplauso fuerte para quienes integran, creciendo con nuestros hijos, más hoy en ternura de San Pedro de la Bendita. Ahora a San Pedro de la Bendita en sus festividades. Esta institución educativa, vamos a invitarle al reverendo padre para que nos acompañe acá conjuntamente con las autoridades. Las guías de Venezuela, San Vicente de Ferrer, están haciendo una demostración con una imagen de su santo patrono que también codija a esta hermosa parroquia de San Pedro de la Bendita. Pueden ver lo hermoso que se ha formado la iglesia de San Pedro de la Bendita. Y que viva San Pedro, por supuesto, en un aniversario más. Hace su paso el Intendarte Nacional del Ecuador del Cantón Catavallo y de la Unidad Educativa 8 de diciembre. Cuentan con una población estudiantil de 502 estudiantes, provenientes de San Pedro de la Bendita, el Cisne, Sandy y la mayoría del Cantón Catavallo. Suplanta docente de 29 profesores, altamente capacitados, con un gran espíritu de servicio y amor a la educación, liderada por la licenciada Cecilia Janet Aguirre. 177 años. Están nuestros hermosos niños de la Unidad Educativa 8 de diciembre. El bloque femenino ha hecho su paso, ahora el bloque masculino, desde los más pequeñitos. El aplauso fuerte a nuestros niños de la Unidad Educativa 8 de diciembre. Aprovecho la oportunidad para saludar a San Pedro de la Bendita en sus 177 años de parroquialización. ¡Viva San Pedro de la Bendita! ¡Viva San Pedro de la Bendita! El aplauso fuerte para despedir a la banda de la Policía Nacional que se ha dado cita para celebrar estos 177 años de vida perroquial y 240 años de vida eclesiástica.